El SAT busca que se facilite cumplir con los trámites Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria anunció que a partir del 1 de octubre estará disponible la nueva aplicación Mi Contabilidad para Personas Físicas, herramienta que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes. El organismo recaudador señaló que se publicó la regla que amplía el uso de la app a personas físicas que tributen en el régimen de actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamiento, misma que ya se utiliza en el caso de personas morales desde 2017. Así, a partir del 1 de octubre la aplicación Mi Contabilidad estará disponible en el sitio del SAT y permitirá a los contribuyentes la opción de presentar sus pagos provisionales al elegir clasificar facturas. Destacó que al utilizar la app, 3.8 millones de personas físicas podrían beneficiarse y tener por cumplido el envío al SAT el archivo de la contabilidad electrónica, además de que ya no será necesario ingresar cada mes su información contable, ni presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, DIOT. En un comunicado, detalló que en el sitio de internet www.sat.gov.mx se encontrará toda la información relacionada con la herramienta digital, así como utilizar los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la autoridad para aclarar dudas. Con este tipo de acciones el SAT reitera su compromiso de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes, lo cual ha permitido a la presente administración mantener una economía sólida, y en crecimiento con finanzas transparentes y ordenadas, subrayó el organismo recaudador de impuestos en el país. ¡Gracias!